Esta es una producción de Grupo Fórmula. Cambiamos de tema, hay muchos comentarios en la prensa por la renuncia a su cargo como agregado cultural de la Embajada de México en España, de un extraordinario escritor, de un extraordinario articulista y de una extraordinaria persona, lo digo porque lo conocemos desde hace mucho tiempo, Jorge Hernández, Jorge Fernández, la autoridad, ¿qué dice la autoridad? Que lo removieron por un problema, por una mala conducta. Pues que lo removieron, Ciro. Se estaba hablando de una columna que publicó la semana pasada, criticando por ahí algunas declaraciones de un funcionario de la Secretaría de Educación sobre el tema de la lectura de los libros. Pero sustancialmente lo que responde el titular del área, el director ejecutivo de la diplomacia cultural, es que de alguna forma le faltó el respeto al embajador en España, que fue misogino. Ese es el argumento. ¿Qué decir ante esto, Jorge? Gusto en saludarte, Jorge Fernández. Hola, ¿qué tal? Buenos días allá. Hombre, pues lo que puedo decir es que son mentiras. Es decir, mira, el avance que publicó el director ejecutivo en donde informa eso, fue leído tanto por la embajadora como por yo. O sea, estábamos juntos y los dos nos quedamos muy sorprendidos. Mira, es muy injusto y me parece muy vil que la utilicen como pretexto porque evidentemente no estaba bien explicada la razón de mi cese. Dicho sea de paso, al día de hoy, en este momento, aún no ha llegado ningún documento oficial donde informe sobre la terminación de mi contrato. Yo fui informado verbalmente por el director ejecutivo. Sí. Y lo vimos por hecho cuantimás cuando publicó un comunicado, un comunicado errático, muy mal redactado, que tuvo que corregir y que salió una segunda lesión. Y que se conoce que horas después, ante la luz de interpretaciones y de explicaciones, pues entonces tomó como pretexto a la embajadora que no fue consultada ni para despedirme, ni mucho menos fue consultada para aparecer en ese párrafo con una mentira. Te voy a decir por qué hace alusión a una comida privada en casa de mi mejor amigo, con mis mejores amigas presentes, entre ellas mi esposa. Ya me restaque, yo voy a decir un comentario misógino o alusión a cualquier cosa de ese tipo, porque yo no lo soy. Te conocemos, te conocemos desde hace muchos años, Jorge. Te conocemos. Yo lo sé. Y extraordinaria persona siempre, y muy cuidadoso, muy cuidadoso, muy respetuoso. Te agradezco mucho que me deis la oportunidad de explicarle a las personas que no me conocen que un problema es ser escritor y externar la opinión, y otra cosa es aceptar un puesto público sin aceptar perder el sentido con lo muy, sin aceptar callarme, sin aceptar alinearme a cualquier ideología. Y yo efectivamente escribí un artículo muy ofensivo contra un funcionario público, y defenderé para siempre leer por placer. Claro. ¿Cuál es tu situación? ¿Sigues en Madrid? Sí, voy a pedir trabajo. Yo sigo teniendo una columna en dos periódicos. Sí. Y pues todavía estoy en condiciones de cargar cajas. Pero ya renunciaste al cargo, ya te constituyeron. ¿Cuál es tu situación? Yo vi por hecho que fui cesado. Sí, das por hecho. Yo, es un hecho, y en cuanto llegue la comunicación, tengo entendido que de acuerdo a la ley, yo tengo que entregar la oficina, no sin antes agradecer de veras a las cinco personas que trabajan, que trabajaron conmigo dos años y medio, Ciro, en un lugar que no ha recibido el presupuesto de este año. Estamos en agosto. En un lugar que se mantuvo vivo y mantuvo en alto el nombre de México durante el confinamiento. Hicimos puras actividades virtuales con los mejores escritores mexicanos para que en España se enteren quiénes somos. Y no dejé de mantenernos círculos de novela y de lectura, los círculos de cuento y de escritura. Y lo único que quiero es la oportunidad de poder agradecerles e irme como debe de ser a escribir. Y te dan una patada y dicen, se va porque no aceptamos misóginos en el gobierno. Hazme el favor. Pues un fuerte... No sé si también afectó, te confieso, que en vista de que se fue Messi del Barcelona, yo pedí que se fuera a jugar al León. Y ahora que me preguntas qué voy a hacer, yo soy merengue, pero si me piden sustituirlo, estoy a la hora. Fuerte abrazo, Jorge. Sigue siendo el Jorge F. Hernández que conocemos siempre, con esa ironía y con esa gran calidad literaria ante cualquier otra cosa. Suerte en lo que venga para ti. Muchas gracias. Un abrazo a ti, un abrazo a todo el público. Pues difícil, ¿no?, que en esa circunstancia haya dicho eso y lo acusen de misoginia, pero bueno, pues ya vemos cómo son las cosas. Hay un funcionario en el gobierno que tuvo la ocurrencia de decir que no se debe en México leer por placer, se debe leer por compromiso. Hazme el favor. Jorge, que es un funcionario o era un funcionario, escribió un artículo la semana pasada criticando eso y de repente alguien descubrió que era misógino. Ya no puede servir a la cuarta transformación en España. Vamos a una pausa, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.